... Tenemos en línea a nuestro visado, un compañero muy querido, un amigo personal. Nos tenemos a Andrés Morea, que es un militante de la zona sur, referente de la agrupación Filomena del partido de Almirante Brown, la tercera sección electoral, si no me equivoco. Él es un licenciado profesionalmente, un licenciado en Administración, ingresado de la Universidad Nacional de Lomas, que ocupó diferentes cargos en la empresa fría, también en el sector público, como referente del sector PINE, en el municipio de Almirante Brown. Vamos a hablar ahora tranquilamente, un poco más distendido, después de haber expresado lo que quería decir, con nuestro compañero y amigo Andrés Morea. Andrés, ¿cómo te va, hermano? Hola, querido. ¿Cómo estás, Daniel? Relajado. ¿Habla bien? Yo te acompaño en la patriada que estás proponiendo. Es interesante. El tema es quién se engancha. Ya te lo dije que sí, que no, que estaría... Yo también lo vi en el reportaje y la verdad que fue bastante escandaloso. Sobre todo con las preguntas estas de la gente dice tal cosa, la gente dice... La verdad es que tienen el gentómetro, ¿viste? Y ellos saben qué es lo que piensa la gente. Son formas de preguntar. Lo que pasa también habría que preguntarse para qué se acercan este tipo de reportajes a estos tipos, ¿no? Pero bueno, qué sé yo. Lo que pasa es que el concepto este de democracia formal y ahí me paro, me hizo reflexionar también Mepo Gerdinelli cuando yo le hablé de democracia formal y me planteó qué sería la democracia informal, la que está fuera de la regla. Yo me refiero a formalidad en cuanto a que la representación popular no puede agotarse en la formalidad, sino que debe haber... Alguna vez lo hablamos, ¿no? Hablamos de asambleas populares, unida y vuelta, que la militar ya y el gobierno permanente. Digo, para que se vaya construyendo poder popular. Bueno, digo, en nombre de esa democracia formal, a veces por no querer pillar el palito, justamente por saber quién tenés en frente, que en cuanto vos denegás, escuchando lo que vos decís, imagínate si Alberto hubiera denegado por pensamiento negativo, y él está sabiendo quién era Bonel y el otro, si hubiera denegado. Hoy tendrías en la etapa de los diarios toda una cuestión que por ahí duraría una semana, ¿no? Sí, 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 que no quiere hablar con el grupo. Sí, pero son así, se sabe que son así. Igualmente, también Alberto lo sabe mejor que nadie, digas lo que diga, los muchachos se trituran igual. Hoy estaban, si vos tuviste ocasión de ver, yo al mediodía tuve ocasión de verlo, tomaban fragmentos de lo que se iba diciendo y lo iban sacando, obviamente, de contexto, y en función de eso hacían análisis, totalmente descabellados. Otros, que no los conoce nadie tampoco, ¿me entendés? Pero funciona así este periodismo. Pero bueno, no sé, lo que... Escuchame, que primero dos cosas quería decirte. Primero agradecerte la invitación, para mí es un honor que me coloques en este lugar, que estuvo gente tan importante como Luis Belía, Benfo, Dolina, Tidio Borón, que yo recuerdo el reportaje que has hecho. La verdad que, con todo respeto, bueno, espero que me dé, por lo menos en esta charla, espero que sea una charla con vos y no un reportaje, porque no sé si me va a dar el tine para estar con ellos. A la altura de eso. No, pero obviamente, obviamente, te agradezco, Andrés, pero hay que entender una cosa, es decir, la militancia, la militancia tiene su lugar preponderante en este espacio que se llama Yo nací en este país, porque justamente es la militancia la que, la militancia en la cual me incluyo, no con vos, como vos, pues la que mantiene, la que mantiene y la que mantuvo algunas cosas sin que se pudiesen mancillar o ensuciar por parte del poder concentrado y sin generar olvido, que esto es justamente lo que queremos en este programa, ¿no? Un programa, decimos, como la dimotiva, en donde queremos que la memoria, que la memoria, que la memoria no descanse. Bueno, ayer estábamos hablando fuera del aire justamente un poco de esto, ¿te acordás lo que hablamos del tema, lo que planteábamos con, con el tema desaparecido, ¿no? Claro, bueno, justamente. En el sentido de, digamos, digamosle a quienes nos escuchan, que estábamos ayer en una conversación privada, bueno, justamente planteamos el tema de la militancia, ¿qué rescatamos, por ejemplo, en este marco de referencia, ¿no?, de la democracia formal. Hablábamos y coincidíamos, pero me gustaría que lo expliquemos, que, bueno, rescatar la memoria de 30.000 desaparecidos no es colocar una flor en una tumba, sino, me parece, que era lo que decíamos ayer, es decir, rescatar el proyecto del país que esos 30.000 compañeros representaron, ¿no? Y aparte también había, perdón, había una cuestión desde la actitud. Yo, es imposible, ¿no?, hacer un paralelismo con los dirigentes de hoy. Voy a imaginar, había una decisión, pero ¿cómo podés pensar que te iba a transicionar un tipo que estaba arriesgando su vida y la de su familia? Ese tipo estaba decidido a ir a fondo por una idea y la verdad que, por una idea, encima, un compañero que, era para pelear codo a codo con ese compañero. Hoy en día, la verdad, si hubiera algún dirigente y te pide de lo nuestro, ya no estoy hablando de los otros ni siquiera los tengo en cuenta como dirigente. Viste, y vos la pensás tres veces. Porque el tema es la falta de, yo no noto, por eso tenemos que trabajar tanto con el tema de los jóvenes, la falta de convicción de los dirigentes de hoy. No estaban convencidos de que este era el camino. Y yo no los veo convencidos de que este era el camino. Este es el camino, dicen, pero si hay otro, lo vemos y, ¿me entendés? Los otros fueron con todos, los 70 fueron, y es más, estuvimos a un pelito, ¿eh? A un pelito de lograr el objetivo. Siempre, eso estoy convencido también de eso. No se pudo, no se pudo. ¿Por qué? Y no sé, la historia lo analizaremos más adelante, en otra ocasión. Pero lo que digo es, esa falta de convicción nos llevó a lo que vos siempre decís y que pasamos de pelear por el hombre nuevo a pelear por un plato de comida en un comedor. Esa es la diferencia esencial de los tiempos que corren y por eso tenemos que reivindicar esa generación. No porque sea una generación cercana a la mía o a la tuya o creamos que todo el tiempo pasado fue mejor, porque no es así. Es por la convicción. La convicción y la certeza de que había un camino posible y que estaba ahí, al alcance de la mano. Vos lo único que tenías que hacer era peor un saltito. Y bueno, ¿cuándo retrocedimos y llegamos al plato de comida? Esto es lo que vos siempre preguntabas. Bueno, el tema de la convicción es un tema clave, pero el tema de la convicción digo, flaqueó dentro de nuestras propias filas allá por los 70, ¿no? sea por ideología y sea por pérdida de prebenda. Porque no, no, vamos a hablar claro, ¿no? A ver, cuando dentro del cordobazo ya venía gestándose, digo, es la exclusión, pero venía gestándose el movimiento sindical jazista, por ejemplo, en Córdoba, ahí empieza toda esta cuestión, ¿no? Bueno, ya si querés había empezado con la liga patriótica, reprimiendo al anarquismo y al socialismo allá por la primera década del siglo XX, pero trayéndola más por acá, en esto que está ubicándola en los 70, ahí es donde empieza esta cuestión que tiene que ver mucho con la pérdida de privilegio, porque sabían que de llevarse a cabo las transformaciones que el clasismo, el peronismo revolucionario y la izquierda pretendía, todo el mundo burguese caía y no estaban dispuestos a perder esas, este, esas prebendas. Acá se inventó el Borregui y nace toda la historia y la mentira del sucio trapo rojo, ¿no? De los milicos represores de toda la derecha. O sea, estamos muy, muy pendientes de que el trapo rojo no, pero le afanamos los bienes a quienes son nuestros adversarios políticos como se hizo la ESMA, ¿no? Poner una inmobiliaria con los bienes choreados a los desaparecidos o secuestrar embarazadas, digo, ¿no? Toda esa cuestión ética que queda como mentira cuando se pone esta, 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 esta cuestión. La verdad fue el miedo, digo, y la cultura que llena de prebendas, de sindicalismo, de sectores políticos que no quisieron perder y avalaron la represión, como lo decíamos el otro día cuando hablábamos de la represión desde el 75 hacia la, lo que llamaron la serpiente roja del Paraná, es decir, todo el área de vida constituyón, cien falcos salieron entre, entre matones, sindicatos, los que después va a ser la triple A, y los que después incorporan a la represión el ideal, surgido de supuestamente movimiento popular. Sí, tal cual, es así. Mirá, siempre, los tipos estos siempre usan al miedo como el elemento organizador y el inmovilizador. saben que el miedo inmoviliza y entonces permanentemente lo usan. Yo siempre me acuerdo, y vos también, porque creo que ya nos conocíamos en esa época, la marcha de la multipartidaria del año 82, no sé si vos te acordás, sí señor, 30 de marzo, tres días después apareció lo de Malvinas, el 30 de marzo, yo, claro, muy joven fui a la plaza, como habré movido unos cuantos, y entré por Diagonal Sur, yo trabajaba en 9 de Julio y Moreno, y entré por Diagonal Sur, me acuerdo, cuando voy llegando ahí, había a la izquierda una columna de la UOCRA, viene un auto y matan a un chico, más o menos a unos 60 metros donde estábamos nosotros, que se llamaba, creo que el nombre era Dalmiro Flores, si no me equivoco, era Dalmiro Flores. Dalmiro Flores, sí señor. Dalmiro Flores era un militante de la UOCRA. La verdad, ¿qué es lo que genera eso? La marcha no se suspendió, obviamente, ese día, pero si vas a venir, perdóname, el auto giró y se fue por Hipólito y Grigoyen en contramano como si fuera el patio de su casa. Ningún policía lo detuvo, ningún, bueno, eran las épocas que se vivían en el año 81. Este, Dalmiro Flores murió, la multipartidaria se hizo, ¿de acuerdo? Pero siempre los tipos usan la muerte como un elemento organizador. Siempre. eso claramente el mensaje de ese día fue vuelvan todos a sus casas, quédense en sus casas, porque estamos vivos, estamos organizados y tenemos impunidad. Claramente, claramente, hubo que seguir la lucha. Había que seguir la lucha. Pero, la posibilidad, a ver, ante semejante hecho de volverte a tu casa y quedarte en el molde, está latente. Y eso es lo que tenemos que romper. Es como decían... Bueno, pero perdón, ahí está, ahí está. Ese es uno de la cara de la moneda. Es decir, la muerte, vos decís, es como elemento organizador, disciplinador, te diría yo. Pero, 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 la otra cara de la moneda fueron los continuadores por otros días que también son criminales. Caballo es un criminal, es un criminal de Guateblanco, es un criminal de firmar decreto, pero es un criminal a través de la política económica que instrumentó. ¿Quién puede mensurar durante el menemismo, después durante la alianza, quién puede mensurar los daños, los daños a nivel familiar, psicológico, físico, la muerte por falta de trabajo, la angustia, quién lo puede mensurar. Son tan asesinos, tan asesinos, más prolijos, como por los que vos decís que arma en mano disciplinaron la sociedad. Coincidimos en esto, ¿no? Seguro, seguro. Lo que pasa es que ahí no es directo, ¿me entendés? No hay una amenaza directa. Sí, obviamente, que si el tipo te deja a los 60 años sin laburo, ¿me entendés? Y tus chicos no tienen trabajo y tú alquilás y... Chao, te partió. Te querés morir. Obviamente que eso también es disciplinador y eso... Pero lo otro es más directo, ¿me entendés? Yo coincido con el tema de Cavallo, pero lo otro es terrible. Es decir, todo lo que hicieron fue... Lo único que procuraban era ganar plata. En definitiva, los grandes grupos, todas las matanzas que hicieron en América Latina, porque no es solamente acá, en América Latina. Vos fíjate, siempre... Yo me acuerdo, había un texto de Galeano que hablaba de una mujer que se llamaba Domitila Barrios, que trabajaba... Es un texto con los mineros, ¿no es cierto? Y entonces ella iba a las asambleas de los mineros. Entonces, dice que en las reuniones de los mineros, él la observaba, él observaba, dice que la tipa se quedaba calladita en un costado y que empezaban el enemigo es el imperialismo, decía uno, el enemigo es Estados Unidos, el enemigo es... Y dice que finalmente ella pidió la palabra y dice... Están todos equivocados, dice. El enemigo es el miedo. Si nos sacamos el miedo de encima, vamos a triunfar. Y era en la época de Banzer y ella encabezó marcha después de Domitila Barrios contra Banzer. Y es así. El tema del miedo nos paraliza, nos inmoviliza en muchos aspectos. Pero en el tema político sobre todo, ¿no es cierto? No sabes hasta dónde puede ir el otro. Y eso es lo que permanentemente muestra esta gente. Hay un concepto tuyo que me gustó mucho, Andrés, que me reí tanto cuando lo dijiste que te vamos hablando ayer que se lo vamos a contar a los oyentes, ¿no? En estos tiempos de militancia me parece que, y no sé si a lo mejor fue siempre así, digo, a medida que uno desciende, digamos, decime si decís, que uno desciende de jurisdicción, digo, hacer política a nivel nacional, hacer política a nivel provincial, hacer política a nivel municipal, me parece que a medida que uno va descendiendo sus escalones la roca política es mayor. ¿Coincidís en eso? Primero. Y segundo, me gustó mucho, sin decir qué municipio es, anoche me seguía riendo, cuando vos nombraste un municipio del sur de la provincia ¿y cómo lo denominaste escuela de qué? Un municipio de escuela. ¡Municito de escuela! Un municipio de escuela, lo que no aprendes, ahí no lo aprendes en ningún otro lado. No, es terrible lo que me gusta. Bueno, acá, a mí no me lo creen, mire, yo hay cosas que no le... Porque ahora, hace rato que el PJ, en la época del PJ, cuando había interna, yo no sé si alguna vez participaste de una interna en la tercera. No, 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 es una cosa, es un viaje de ida. Yo he visto a uno lo pusieron, perdóname que me ría, porque las peleas por los cargos son a los bollos, no es que hay discusión política, no, porque tengo que decirlo, a uno lo pusieron en una lista, salieron para la plata y cuando llegó a la plata para dejar de ir en él, no estaba, lo sacaron en el viaje, ¿entendés? Hicieron la lista, la vida del auto. A mí esas cosas, y me digo, ¿dónde te sacaron? Después le preguntaba al tipo, no, en el auto. Es decir, se deterioró tanto, yo lo cuento como un hecho gracioso porque realmente, en realidad, da bronca que sea así. Da bronca que los muchachos sean, que todo lo que sea se hace por un carguito, pero es así, es así. Y bueno, antiguamente, en los 80, también, había acá, ir al partido, ir a esa asamblea, sí, era realmente bravo, era picante, ¿viste? Después, ahora más o menos, se fue, se fue, con Menem, mucha gente se abrió, se fue, se fue del partido, entonces la militancia, digamos que se achanchó un poco, se hicieron muy grandes los militantes de los 70, y después con Néstor y Cristina comenzamos, comenzamos a volver todos aquellos que habíamos militado alguna vez por, este, del hombre nuevo, ¿no es cierto? Como nos decían las chicas de la JT. Ahora, fíjate, fíjate que también ese criterio, sin revisarlo, porque no se ha revisado, todavía hay muchos, este, y vos conocerás, como lo conozco yo, compañeros, que dicen, yo siempre hice política, y vos después te pones a revisar la historia, y estaban ahí para apretar asamblea, llevar un revólver, apretar, apretar, y te dicen, yo hice política, te dice, esa concepción que, inclusive, a nivel de, de los, de represión estatal, como fue la concentración nacional universitaria, para estatal, todos aquellos criminales, que actuaron en La Plata, en Mar del Plata, con el asesinato de Silvia Filler, en su momento, lo más, lo más, lo más derechoso del peronismo, que fue la concentración nacional universitaria, la cual, Ruchi tiene fotos, sacada con una bandera detrás, fíjate que se han reciclado, y que han seguido actuando en política hasta hoy, hasta que que un juez se decidió, allá por, 2010, y antes, empezar a, a darle un poco de, de manija a los juicios, que también están involucrados por la humanidad, o en juicios de la humanidad, ¿no? Sí, 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 pero aparte, personajes siniestros que en el 82, me acuerdo, cuando hacíamos la campaña de, de, de Lula, de Beatle, aparecían, entre ellos, de concentración universitaria, de Talagano, perdón, que hagan hombre. Sí, es cierto, sí, 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 un emblema de la, de la ultraderecha fascista, ¿no? Sí. Es el que, es el que va a destruir, este, la Universidad de Buenos Aires, construida, la Universidad Nacional y Popular, en el 73, cuando Pudigros, es el, el rector, ¿no? Exactamente, exactamente, ¿no entendés? Entonces, este, porque, nosotros también, ¿viste? Tenemos esos tipos adentro, que es, lo que decíamos el otro día con Julio, vos también estabas en la charla, son esos caballos de Troya que entran, este, y, y, y después de adentro te van destruyendo, y vos fíjate que siempre pasa lo mismo, siempre hay alguien que mete el caballo adentro del, este, del fuerte, ¿no es cierto? en los, en los, en los, en los 90 fue Menem, en los 2000, este, bueno, eh, ya saben todos quienes son, para qué voy a ponerme a, a hacer nombre, no quiero seguir haciendo nombre, porque, me da bronca, ¿viste? pero, este, se sabe quienes son. Andrés, contá un poquito, ¿qué es el Grupo Filomena? ¿Cómo nació? El Grupo Filomena, bueno, te cuento, te cuento cómo viene la mano, bueno, eh, nosotros, eh, en enero, con un grupo de militantes, compañeros de acá, de, 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 de la tercera, habíamos pedido, porque, para ir a ver a los compañeros que estaban detenidos en ese, ya tenías que pedir con tiempo, las, este, hacerte un tramiterío, y, eh, bueno, y un compañero, creo que a través de la compañera de Luis, este, nos, eh, nos gestionó, el, el, para ir a visitarlo, pero esto nos recién nos habilitaron en febrero a, a, a ir a, este, a la unidad 31. Sí. Bueno, bueno, en ese día estaba, estuvimos charlando con, con Luis de Lía, con Amado, Budú, estaba, este, Juan Pablo Schiavi, este, y creo que estaba Jaime, y estaba Jaime también. Y, bueno, la verdad que la charla con ellos, a nosotros nos potenció mucho, porque a veces, si charlar con estos compañeros, que están pasando por esa situación, y que están, este, vos lo ves, que están con tanta garra, con tanta pila, con tanta gana de volver, y, bueno, dije, este, entre las cosas que nos pedían, nosotros decíamos, bueno, ¿qué tenemos que hacer para sacarlos de acá? y ellos nos decían, eh, que habláramos en todos los programas, que pudiéramos, que difundiéramos lo que estaba pasando, y que, este, eh, y que se apoyaran, este, que pidiéramos, eh, juntar firmas, eh, para que lo trataran en el Congreso, el tema de, de las cosas políticas. Eh, salimos de ahí, y nosotros acá fuimos a, en vez de irnos para casa, nos fuimos a un bar, que está acá en, en, en algo que se llama, que lleva el nombre de Filomeno. Y, bueno, viste que siempre las mejores ideas surgen en los bares, no surgen en las casas. Este, entonces, eh, dice uno, no, viste, tenemos que, que, que armar, empezamos una discusión entre nosotros, acerca de qué teníamos que hacer, vos como militante lo debes saber, qué teníamos que hacer, por dónde podíamos arrancarte, teníamos que juntar firmas para, que, este, para presentar en el Congreso, etcétera, etcétera. La cuestión es que, eh, viene la pandemia, nos agarró discutiendo entre nosotros la pandemia, y, no, lo formalizamos. Ahí fue que, eh, los primeros quince días nos quedamos todos en el molde, pero después empezamos a ver que, nuestros compañeros, de militancia, no de militancia, nuestros dirigentes, no estaban haciendo nada. Y yo digo, llame, a ver, eh, eh, nosotros acá tenemos veinticuatro concejales, de los cuales dieciocho son, de frente de todos. Eh, tenemos, este, eh, no sé, secretarios, subsecretarios, nadie hacía nada, nadie hablaba en ningún lado, y veíamos cómo, eh, la oposición, se, marchaban en, 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 en el, este, en el obelisco, marchaban por todos lados. Esto es lo que dijimos, bueno, vamos a empezar una actividad nosotros. Eh, la verdad, como somos todos bastante grandecitos, no sabíamos bien por dónde arrancar, bueno, arrancamos por hacer un zoom, eh, y empezamos a convocar a compañeros, eh, de nivel nacional. Entonces estuvo Carlos Tomada, Raimundi, este, Carlos Raimundi, estuvo Mariano Memoli, que fue el presidente de la Asociación Antártica Argentina, durante, eh, los cuatro años de Kirchner, y los, este, y los ocho que estuvo Cristina. Eh, estuvo, este, bueno, un montón de, de gente, y eso fue haciendo que otras agrupaciones locales, este, fuesen adhiriendo a Filomena, y, bueno, y Filomena, el grupo Filomena fue tomando un, un cuerpo y un volumen, que la verdad que, no nos esperábamos hoy, hasta el PJ, hoy está, este, adhiere a las actividades de Filomena. Pero, insisto con lo mismo, este tipo de actividades, no debía ser promocionada por militantes, debía ser promocionada por dirigentes, los mismos dirigentes tienen que estar en contacto con los militantes, ¿cómo? Esperen a que lo hagamos nosotros. No sé, eh, pero, no sé cuántos, vos, de cuántos diputados de Cava, recibiste una invitación para participar de, 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 de una charla. No sé, la verdad, capaz que sí, que la recibiste, yo tengo mis dudas, no es que tengo algo con los diputados, de Cava. Hablemos de los concejales de acá, de los diputados provinciales, diputados, no se mueven. Y necesitamos que estén activos, no lo pueden entender esto. Necesitamos que estén activos, que estén, que tengan presencia, si, bueno, nosotros no podemos salir, por lo menos ellos que estén presentes, hablando con los compañeros y con la militancia, todo el día. No, te diría, Andrés, perdón, que te interrumpa, te diría que acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la actuación de nuestros legisladores en la legislatura, valga la redundancia, es desconocida. A ver, yo también planteo lo mismo que vos, ¿cómo puede ser que el gobierno del PRO, que ya lleva, ¿cuántos? cuatro mandatos acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estos tipos estén liquidando de la mano de la nación, predios nacionales, como ferroviarios, predios ferroviarios y demás, y los nuestros que se oponen, ni siquiera salen a explicarlo a nosotros, bueno, nosotros somos un poquito inquietos, tanto vos como yo, podemos estar enterados, pero la mayoría de la gente coopera como nosotros, a explicarles cuál es el plan de estos tipos, por qué ellos se oponen, y qué están representando, y no existe esa tarea de esclarecimiento, no existe, Andrés. Claro, ahora, aparte de que no existe, ¿qué tarea los ocupa? Porque si no la hacen es porque están ocupados en alguna otra cosa mayor, ¿entendés? No sé cuántos son, los nuestros, la verdad que no tengo, no sé ni quiénes son, no sé, no es que no sé cuántos son, no sé ni quiénes son, hay cosas, ¿viste? ¿Cómo puede ser? Los conozco, y ellos tendrían que darse a conocer, tendrían que decir, soy fulano de tal, soy diputado, este, de la Ciudad de Buenos Aires, estoy, este, estoy trabajando en esto, y no pasa, no pasa, es todo, es un manto de silencio sobre las cosas, y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, llamarlos, decirles, loco, ¿qué estás haciendo? Acá nosotros tenemos, bueno, filómenos los días viernes, hacemos, este, charlas, abiertas a todo el mundo, pero los días lunes, llamamos a los funcionarios locales, funcionarios locales, de, de nuestro distrito, ¿no es cierto? Y bueno, ¿y qué estás haciendo? ¿Quién sos? Y a qué sé, yo la verdad te digo, estoy sincero, una cosa como el consejo escolar, si vos me preguntás, ¿de qué se ocupa? No tengo la menor idea, la vez pasada me le pregunto a un tipo, y no, porque soy consejero escolar, yo, a ver si me entiende lo que te pregunto, yo le pregunto a un tipo, a un consejero escolar, ¿me entiendes? ¿De quién depende el consejo escolar? Y el tipo me dice de provincia, entonces le pregunto, ¿y por qué van, si depende de provincia, ¿por qué van con la boleta del intendente? ¿Me entiendes? Es decir, acá nosotros votamos, sí, sí, suponte, este, presidente, diputados, etc, y con la boleta del intendente te aparece el consejo escolar. ¿Y de quién depende? No, pero el tipo no sabe explicar la bura de eso. Entonces, basta... Bueno, pero, comentaba, Andrés, que por ahí un consejero escolar es decirle, póngale, póngale a la leche tal porcentaje de cacao, así que le gusta, digo, ¿no? Claro, sí, sí, pero tal cual, ¿me entendés? Entonces, eso es lo que buscamos, y eso es lo que requerimos de nuestros dirigentes. Hoy me contaba una compañera, a la que vas a tener que llamar para hablar de cuestiones de género algún día, porque, este, me hizo, se reclamó, muy justo, me decía, eh, vino, eh, bueno, te lo digo, vino su secretario de horas públicas, de Petri, en una charla. No es cierto, pero entre unas preguntas que le hicieron, le dijeron, mire, este, el, eh, este, los refugios para la mujer que se van a hacer en, ya está todo firmado, dijo. Por supuesto, ¿qué pasó después? Le pidieron los papeles. Y no, no estaba, no estaba. ¿Vos estás hablando de Petri? Hablar de Petri, perdón. Sí, sí, de Petri. Bien, bien. ¿Me entendés? ¿Y qué necesidad tenía de mentirnos? Porque no le mintió a ella, también, también le mintió. Pero es un carajo. Porque ella dijo, no, la verdad que no lo tenemos en cuenta, o lo teníamos previsto para más, ¿me entendés? Y eso, la verdad, a mí, me exaspera. Y no, no hay un juicio de valor sobre este muchacho, la verdad, me parece mucho mejor compañero que otro, ¿me entendés? Pero a veces, no, no, es una cosa que no, lo puedo entender, no lo puedo entender. Honestamente te lo digo, es decir, ¿por qué no agarran y dicen, esto no lo sé, esto lo sé, este por lo menos, bueno, da la jeta, aparece, ¿me entendés? Hay otro que ni siquiera sé a qué se dedican. Contame, ahora sacamos un poco el tema de la militancia, ¿cómo es el universo pyme en Almirante Brown? Generalidad del universo pyme que vos manejaste. Mirá, el universo pyme en Almirante Brown, desde, digamos, la gestión de Solá para acá, comenzó todo un, viste, el tema de los parques industriales, todo este concepto de parque industrial que se trata de concentrar dentro de los parques la mayor cantidad de empresas posible por el tema de los camiones, de, bueno, de la toxicidad, de los elementos con los que trabajo y todo eso. Y en Almirante Brown nosotros tenemos un parque que son casi 280 empresas. Obviamente sufren los vaivenes de la economía y de la dirigencia. En la época de, 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 bueno, en la época de Cristina, el, de más o menos un 20% de las empresas estaban exportando, ¿me entiendes? Estaban exportando con el dólar, con el cepo, con todo, seguían exportando. Bueno, hoy ya ninguna exporta muchas zancarias, porque encima el problema que tenés el, con las pymes en Argentina es que son producciones mixtas, es decir, vos no tenés una producción totalmente hecha en Argentina. Siempre necesitas algún elemento importado, suponte, vos haces línea blanca, metenés las heladeras, entonces vos tenés que, la metalúrgica tal hace la carcasa, la otra empresa hace los plásticos, la otra empresa hace los burletes de goma, y cuando llegás al motor no se hacen motores en Argentina, hay que comprarlo a Brasil, porque salen muchísimo más barato. Brasil tiene una producción de motores eléctricos muy grande y muy buena. Entonces, este, ¿me entiendes? Siempre hay un elemento que vos necesitas importar, esto complica la fabricación del producto en Argentina. Entonces, es interdependiente y pongo Brasil porque, a ver, Brasil también es nuestro mayor comprador, entonces, hay una interrelación industrial, ¿no es cierto? Las empresas, que yo te diría que es de ese porcentaje de empresas que exportan y acá en los parques, en el parque el 80% mandaban a Brasil, que realmente son los países del Mercosur a los que se exporta, a los que exportan las pymes, ¿no es cierto? Cuando hablamos de todo lo que es exportación grave, es la exportación granífera. Nosotros, exportar a China y el producto exterminado nos resulta muy difícil, pero sí creo que, a ver, ordenando un par de variables económicas, como la tasa de interés, por ejemplo, volver a producir en Argentina es bastante imposible, en las condiciones anteriores, hay que comprarle cosas a Brasil, hay que comprar porque acá no se van a hacer, pero me parece que es una oportunidad. Vos fíjate que siempre se habla, ¿o le hablás? Sí. Sí, se habla de la intervención estatal, dice que hoy en día se lo pasan hablando, que los estatistas, los estatistas, en realidad la intervención estatal tiene que ser en producción, no en ayuda. En ayuda, bueno, ahora sí se necesita en los planes, pero, ¿qué te quiero decir su ponte? Yo siempre pongo como ejemplo en el año 52, el general Perón quería fabricar coches en Argentina y llamó a cinco empresas internacionales para que fabriquen los coches acá en Argentina. A lo que las empresas le dijeron que no, no, que Argentina no era un mercado que les interesaba porque, yo te digo, hay 26 países en el mundo nomás que fabrican coches, entonces Perón lo que hizo fue, bueno, no importa, con el know-how que nosotros tenemos, con el conocimiento que nosotros tenemos de motores, de la fábrica de aviones, vamos a desarrollar motores de auto y vamos a desarrollar carrossería y puso la industria mecánica del Estado, lo que después fue IME, que al principio yo no me acuerdo cómo se llamaba, YAME, YAME, claro. Bueno, lo puso y en el año 53, 54, estaban todas las empresas acá fabricando, vino General Motors, vino Ford, vino Renault, ¿me entendés? Es decir, que el Estado cuando trabaja en producción desarrolla un montón de empresas PYMES proveedoras de esa gran empresa. Por eso, para mí el Estado debe ser industrial, debe participar en la industria. Bueno, por eso coincidimos, pero coincidimos, perdóname que te interrumpa, pero las empresas del pueblo industrial de Almirante Brown no cumplían en cierta manera ese rol de proveedora de empresas más grandes de producción de bienes intermedios. Sí, sí, todas. Todas cumplen ese rol. Pero, a ver, viste que hoy en día, sí, todas las que están acá cumplen ese rol de proveedoras de otras empresas o de productos terminados. Pero digo, para lograr un mayor desarrollo se necesita una mayor inversión. Esa inversión privada que no llega la debe desarrollar el Estado. y, a su vez, por ejemplo, yo pregunto por qué la obra pública está en manos de cinco empresas privadas cartelizadas. ¿por qué no puede haber una empresa del Estado constructora? Entonces, ellos desarrollan un plan de vivienda de, no sé, diez mil casas o un plan de vivienda de estas. Y, a su vez, no es que esa empresa constructora, sino porque esa empresa constructora del Estado va a subcontratar cada una de las actividades y va a generar, no sé, más o menos de veinte empresas pymes proveedoras de ellas. ¿Se entiende lo que digo? Es decir, el efecto multiplicador de una empresa es mucho mayor que el efecto multiplicador que tiene el Estado con las empresas privadas adjudicando el de licitaciones. El otro día hablaba el ministro de Infraestructura de la provincia diciendo vamos a volver a invertir mucho dinero en obra pública. ¿Y qué se va a hacer? Empezó a decir vamos a ver la ruta 53, la ruta 6. Otra vez la ruta 6 van a volver a hacer. Bueno, la ruta 6 es la que va desde Zarate hasta La Plata. ¿Y cómo van a seguir? Vamos a adjudicar a la empresa. Es lo mismo. Y después esa empresa como lo que fue Iexa en su momento o como lo que es Iexa en su momento termina girando dinero al exterior, terminan ¿me entendés? ¿por dónde pasa la cuestión? No, no, pero muy claramente Andrés, el otro día el presidente hizo saber que se creaba Hidrovía Sociedad del Estado donde las siete provincias que están involucradas en la red fluvial de la hidrovía van a participar. Ahora, yo digo, me puse contento, dije bueno, Hidrovía, Sociedad Anónima, por lo que no tenía entendido, digo bueno, como sociedad del Estado va a tomar a su cargo los servicios que se prestan para el dragado y todo, y balizamiento y todo, y alistamiento y todo lo demás para la navegabilidad del Paraná. Pero no, no, se va a renovar la concesión por un año más de la compañía holandesa que la tiene, entonces no entiendo mucho, ahí te doy la razón. Claro, pero aparte, ¿cuál es la diferencia entre dárselo a una compañía? Es lo mismo que los peajes. Es una vieja discusión que tengo con un amigo que también lo hago, estoy siendo muy simple en el análisis, ¿no? Digo, pero a ver, si el Estado argentino hace la ruta y después concesiona a mí el peaje para que haga el mantenimiento, dámelo a mí, flaco. ¿Para qué se lo vas a dar así, ¿entendés? Es un negocio redondo. El Estado argentino hizo la ruta, la ruta que va desde Buenos Aires hasta Mar del Plata, la autovía, la hizo el gobierno, no la hizo el concesionario vial. Bueno, Andrés, todas las obras claves de la nación, si vos te pones a revisar han sido emprendimiento del Estado, ¿no? Siempre fue así, y siempre fue así. las inversiones en ferrocarriles, las inversiones en los aeropuertos, siempre es así, siempre es el Estado el que hace punta e invierte, y eso genera que un montón de empresas chicas alrededor, privadas, pymes, ¿me entendés? La gente tenga laburo. Y esto acá, este, esto no se está viendo en Argentina, no está pasando en Argentina. ¿creen que la intervención del Estado es, bueno, juntamos planes, no, no, sí, está bien, juntamos planes, sí, porque los compañeros los necesitan en este momento, y esa guita vuelve al mercado y se genera un círculo virtuoso. Eso sí, pero ¿qué pasa? Siempre se llega a un punto, porque vos no te olvides que los grandes supermercados, las grandes cadenas funcionan como aspiradoras de plata. Es decir, si el tipo va a comprar o la gente va a comprar al supermercado, ese supermercado saca la guita de circulación, porque a vos, a su proveedor le va a pagar dentro de 90 días, ¿me entendés? Y genera el efecto inflacionario, te maneja el tipo, el tipo maneja la liquidez del mercado. Bueno, por ahí tenés también las cosas por las cuales yo venía, que vengo pregonando, creo que vamos a coincidir. respecto, vos estás hablando del consumo popular, una unidad productiva, como una unidad comercial, como un hipermercado ligado al consumo popular. Por eso es necesario también la intervención del Estado en esto que, a lo cual el macrismo también se ha negado, ¿no? Digo, el establecimiento de satélites de mercado central casi en todo el país, en donde el Estado pueda hacerse cargo de la compra de la mercadería a través de pagar buenos precios al productor y ir trasladando, ¿no?, esa masa de consumo, sacarla, sacarse el aerosipo al mercado y trasladarla a los mercados populares, a precios populares, ¿no? Pero es totalmente posible. Primero, todos los municipios, al menos acá en la tercera, todos los municipios tienen algún predio para desarrollar un mercado. Todos. Todos. La UTT, la Unión de los Trabajadores de Tierra, que son los muchachos estos que son los, digamos, forman parte de la economía popular, dicen que están, bueno, que trabajan, son, es más, creo que el presidente del mercado central es de la UTT, de la Unión de Trabajadores de la Tierra. Ellos, este, podrían tranquilamente ser proveedores. Generan más, generan más, casi el 60% del alimento que se consume en, necesitamos los ángeles. Entonces, ¿por qué funciona de esa manera? Lo que pasa es que no suponte, porque esto lo hablamos con, la vez pasada lo estaba hablando con, este, de gente ligada a la economía popular y ellos me decían, que no tienen los precios que tienen los grandes productores del mercado central. ¿Me entendés? Es decir, llega a un 20% menos de lo que vos lo compras en la verdulería. Entonces, el verdulero dice, no, yo no le voy a comprar a estos tipos, aunque sea verdura orgánica, aunque sea, porque es otro, es otro producto el que venden los quinteros de la economía popular. No se lo compran. ¿Me entendés? Me puedo decir que no, yo hago más negocio, claro, con el camioncito que viene desde allá, el tipo está ganando el 70%. 70% lo puedo decir le tenés que poner el desperdicio, el alquiler del local, su ganancia, esas cosas, ¿no es cierto? pero me entendés que no dan los porcentajes para que los distribuidores del barrio puedan venderlo, pero sí da para que lo vendan en los mercados centrales, como vos decís. Es más, y diría que esto, perdóname Andrés, pero diría que esto también está atado a la reactivación ferroviaria. Fíjate que de las últimas pruebas que se hicieron en el 2015 para reactivar los trenes, porque el mercado central de Buenos Aires tiene acceso de trocha angosta y trocha ancha para la llegada a mercaderías que se pusieron nuevamente a funcionar como práctica en el 2015, se abandonaron, el ramal Tempar-Bellaedo, que es el de donde se puede desviar, este, está inactivo, en fin, cosas que... Es totalmente abandonado, sí, sí, lo conozco eso. Andrés, nos tenemos que ir, fue un gusto, nos ocupamos, por suerte, por suerte ocupamos todo el programa, la pasé muy bien, ¿cómo la pasaste? Ah, sensacional, Daniel, lamento si no fui claro en algunas cosas que quise explicar, no soy un tipo de los medios, entonces a veces me cuesta hacer resumir un poco las cosas, pero sí, la pasé sensacional, la verdad que muy lindo, muy lindo. No, porque, escuchame, si me decías que no la pasaste bien, a vos te va a agarrar un amigo que vos conocés, ¿viste? Sí, sí, lo conozco, sí, sí, no, te mando un abrazo grande, Andrés. Un abrazo, querido, y bueno, saludos para todos, que estén bien. La vamos a servir a ustedes en otra oportunidad. Dale, sí, cuando quieras, dale.